Cargada a Varadel Hace unos días, el líder del gremio de los docentes, Suteba, se presentó ante la justicia para denunciar que lo habían amenazado de muerte. Lo cierto es que desde distintos sectores de la sociedad, dudaron de si eran reales las amenazas a Varadel. Y en la red social Twitter, se tomaron en risa las amenazas sufridas por el gremialista, y colgaron una foto que da cuenta de un mensaje que le habrían dejado al defensor de los derechos de los docentes argentinos. Como se puede apreciar, el ingenio popular nunca descansa, y en este caso le tocó el turno a Varadel, a quien acusan de no bañarse, entre otras cosas. Esperamos que el líder sindical se haya tomado con humor la pintada en el paredón, de la misma forma que sucedió con miles de usuarios de la red social Twitter, que festejaron la ocurrente humorada.